Música 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 Y tú estás con mucha emoción Para sacarla y darle su moción Y tú quieres que te dé mi espalición Para sacarle un toque a la canción Y si ahora la cumbre esa noche aquí en el sur Cuando la reza mexicana Comienza a hacer una américa Con la familia de la noche en el día Y si se baila Y si no, 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 no Pentejo en tropezas, pentejo en el ojo No quieres nada, sal de devoción Nada de justos reos, color de canciones Pentejo en el ojo, color de Pentejo en tropezas, pentejo en el ojo No quieres nada, sal de devoción Nada de justos reos, color de canciones ¡No es el ritmo quizás! ¡No es el ritmo quizás! ¡No es el ritmo quizás! ¡Eres que la boda corte como queda! ¡Es tan bonita como se queda! ¡No es el ritmo quizás! ¡No es el ritmo quizás! ¡Hoy a tocarse con mucha emoción! ¡Para sacarle en esta oración! ¡Que hoy me dice enseñar esta lección! ¡Para sacarle en tocar la canción! ¡Gracias!